Música Yo soy la ofrenda, cantando llora, pero no conseguida perdona Música Hermano, fundemente, vivimos amenazadas Aquel que componiente va anunciando su llegada A que no nos traguen los pejeros y pereja marineros No me llegan como frindad Porque bien que mar han molotado, los control han reinaldado No dejando la correnta Esa es ruina, un mundo de violista que entira Una mirada tan temblada, una persona es una fuerza de ti Y me sale el silencio de escabrera Y el corazón me ha estrofado Esa es cabezas, no tengo un cano ni yo nunca Ya ni siquiera puedo dormir, sabiendo que tengamos a mi condena Está subiendo a mi lado Música No me toca sola, suena la cara sola Y es el que de los manes que te quedan flor Y a comparte la hora, va corriendo su cola Y con lo que encuentra va a deslustar flor Que no va a decir que te ha puesto el miedo Y los peces huyen con desentregos Este es el malito, su independiente, un valiente activo y señaló Mira a los ojos que te ha enseñado Por lo que va a querer aquella salir Y nada con la fuerza que está llegando Si se da cuenta que está llorando Eso asusta que sea aquí El Oaxaca es la puertoñero, y lo que te une con ese enfermero, ese es el malicto y su cliente, el malicto y su cliente, y mi mujer.